Recuerdo la primera vez que nos encontramos. Estabas con el problema de quién escoger. Pero al final, me elegiste. Yo estaba muy feliz. Después, pasamos por un montón de problemas y aventuras por delante. Y cada vez que hacíamos nuevos amigos, gritabas de alegría. Desde luego que pasamos por un montón de cosas. Comenzarías una y otra vez. Y tú me elegirías una y otra vez. Y cada vez me darías un nuevo nombre. Pero, últimamente parece que no tienes tiempo para jugar conmigo. Seguro, debes estar muy ocupado. A veces, me parece, solo un poco. Pero sé que aún me tienes presente. Puedo sentir tu mano más grande desde la primera vez que nos encontramos. Puesto que evolucionaste hasta convertirte en un adulto. Nuestro tiempo juntos ha disminuido. Pero, aún así... Me elegiste. Déo. ¡Vamos a salir! ¡Montrío! ¡Vamos a salir! Gracias por ver el video.